Tanta venta de mentira El alma en el peladero Tanto moco taquillero Empegagosa rutina Sacan pecho las focinas Se mar de la cola el perro Los besos del paradero Vuelan sin mirar la ruina Hacia el mar chorrea la orina La mierda llega hasta el cuello Mero de alga misero Con cachos de policía Se congela la alegría Lloran todos los pechielos Soñando que el huevo es duero Que es negra la profecía Y siguiendo adelante Directo a ningún lugar Que parezca seguro Aunque parezca mal Voy, voy siguiendo adelante De loco medieval Que parezca mal Que parezca mal Que parezca mal Se desfigura el modelo Los gestos de plasticina La generación a pilas De bosques en papelero Quien destornilla el enredo De la sociedad abusiva Demente televisiva Con Coca-Cola y babero Paren ya su tiroteo La comedia negativa Nace viejo el nuevo día Muere cansado el pajero Venden torta de veneno Mezclan la crema y cuchilla Las gargantas todas chillan En las garras del barbero Los pajaros se marginan En el palco más pequeño Picotean cancioneros Las migas de la energía Se pasea la melodía Por el lomo de los serios Despertando nuevos genios Barriendo la porquería Y siguiendo adelante Directo a ningún lugar Que parezca seguro Aunque parezca mal Voy siguiendo adelante Del ojo medieval Voy siguiendo adelante Del ojo medieval Teo sol Y si no Tego Tego Este Ser Gracias por ver el video